Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Aquí nos quedamos en el episodio anterior de los Simpsons En Minecraft, aquí tenemos mi patito No, no soy Homer Simpson, no me he puesto la skin Que a veces estaría chulo para hacer este mapa Pero no Bueno, acabamos en este cohete que nos decía básicamente Que teníamos que ir a una armería o algo así A una tienda de armas militares Para conseguir TNT Para destruir a un Enderman gigante en el planeta de queso Una historia un tanto rara que a Homer le gustó Por el hecho de que a él le encanta y le chifla el queso Quiero pediros perdón porque el episodio primero y segundo Como ya sabéis, siempre me gusta grabar los seguidos Para saber de qué va la historia Sin embargo, ya sabéis que yo siempre intento leer todos los comentarios posibles Vi que la serie os gustó Fue una serie que, bueno Es que estoy subiendo bastantes cosas de aventuras Porque, no sé, es una modalidad de juego que no suelo jugar Y que quiero aprender a jugar mejor Aunque con otra gente estaría muchísimo mejor Sin embargo, como digo, me apetecía hacer esta serie Y bueno, creo que se tienen que ir por aquí Realmente no lo sé Pero he estado investigando y por la ciudad no Entonces este rail no lo he seguido Y creo que si sigo este rail me llevará a un sitio correcto Pero me lleva al otro lado de la ciudad Que ya he ido antes y no he encontrado nada Así que bueno, vamos a investigar un poquito Pero ya os digo que no tengo ni la más remota idea Y algunos de vosotros me comentasteis Me dijisteis que, bueno Que me he dejado una cosa en casa y tal Intentaré hacerlo en los próximos episodios Y ya os digo, ahora mismo lo tengo en internet Estoy jugando offline No sé por qué digo esto Porque tampoco interesa mucho, ¿no? Digo yo Pero bueno, no sé Vamos a matar a este zombie Creo que tengo un poquito la música alta Pero bueno, no pasa nada Porque ya eso yo lo bajo Si eso después Voy a comer algo Y en mi inventario sigo teniendo lo mismo que tenía antes Me dijisteis también algunos que reparar al arco Cosa que no entiendo O sea No sé por qué tengo que reparar el arco Ahí tenemos la comisaría Creo recordar Aquí tenemos el señor de los donuts Míralo, el señor gigante Y aquí tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Ves? Lo de los donuts Bueno, vamos a ir paso por paso Porque no tenemos que ir por aquí A ver, vamos a ir a carteles Por allí se va a Sprooklyn Y por aquí Para allá a la comisaría Yo creo que tengo que tirar recto Llamadme loco Pero no sé Lo de Sprooklyn me suena No sé si lo vi en el episodio anterior Pero me suena que tengo que ir por aquí Homer ¡Oh! Por fin estoy aquí Sprooklyn está lleno de zombies Mejor voy con cuidado ¡Eh! Vale Vale, vale, vale Está todo recto dice Vale, pues vamos a ir todo recto Uy, parece que está cerrado, ¿no? Vale, está cerrado El puente No puedo subir, ¿no? ¿O sí? No, no Está cerrado Esto está cerrado, eh No puedes pasar Vale, pues han cerrado el puente Me imagino que por la horda de zombies Que hay por aquí Así que vamos a investigar esto de Sprooklyn A ver qué hay por aquí A ver, en primer lugar Tenemos Military Antiques ¿Es esto el Military Antiques? ¿What? ¿Qué es esto, tío? No, esto no es Tío, que esto no es, eh ¿En serio es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? Pero que pone que es para acá ¿Verdad que pone que es para acá? ¿O soy yo? Military Antiques ¿Qué pone que es? ¿Pero cómo puede ser? Uy, tío Es que odio a los vampiros estos Oye, que te mueras Pues vamos a entrar A esto de aquí ¿Hola? Lo ha dicho Homer, eh Y yo también Obedo Vale, sigamos Interesante No sé ni si estoy yendo bien, eh Pero bueno Yo voy por aquí Número 1 Homer ¿Qué estás haciendo aquí? Y Homer Ah, habla a alguien que se llama número 1 Yo creo que me estoy equivocando de sitio Creo que aquí no tengo que ir yo Yo aquí no tengo que ir O sea, yo creo que no tengo que ir aquí No sé No sé qué estoy haciendo realmente, eh ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo ni idea de lo que querrá Pretender ser Pero Como siempre Yo hago Voy a sitios que no voy Bueno, es que claro Tampoco Digamos que tampoco el mapa está muy bien Si tú O sea, que no te lo explica muy bien todo Sí, muchos carteles Mucha cosa Pero bueno Tampoco es que sea Oye, tío Que no me rayéis No me rayéis O sea Sois 3 contra 1 Y os juro que os voy a matar a los 3 Y con el arco Ala Eh Tú te mueres Que te mueras, tío Vale Vamos a recoger todo esto de aquí Perfecto Nivel 17 A ver Vamos a ir por aquí Eh Esto no incundir Eh Militaria antiques Uh, uh, uh ¿Qué pone? ¿Qué pone? Vale, a ver Un momento Que por aquí había cosillas Que no me caben bien Como pueden ser zombies Me imagino que van para allá Porque hay un aldeano Así que vamos a pasar de ellos Y está un tal Herman Que dice TNT Yeah Está detrás tuyo Eh Pero necesitas una palanca Y hombre Dice Una palanca Mmm The stonecutter should have one for me Mmm Vale O sea, los cofres tienen algo Mmm 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 No tengo Yo tengo dos palancas, eh Bueno Yo voy a ir a por eso Pero ya te digo Que yo tengo The stonecutters Pues voy a ir para The stonecutters El stonecutters Creo que es esa cosa De ahí rara Pero ya te digo Yo tengo dos palancas Pasa que no sé si usarlas O guardármelas Pero bueno Voy a ir aquí ¿Veis? Pues tenía que ir aquí Vale Tenía que ir aquí Vale Después de ir al militaria Antiques Tenía que ir aquí Y lo he hecho al revés Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, pues seguimos Vamos a seguir Aunque yo ya tengo dos palancas Pero es que no quiero usarlas Porque tal vez las cogí De un creeper Que explotó En un sitio donde había palancas Y las recogí Pero bueno Lo siento mucho Así que nada Bueno, volvemos a estar En el mismo sitio Donde un tal Number One Nos dice Homer ¿Qué estás haciendo aquí? Y Homer le dice Pensaba que podrías dar Una palanca Y dice Sí Tienes que pasar un test Madreón hermoso Ok, Homer Entra aquí Entra y entra Y lucha con los zombies Que he capturado Que hemos capturado Bueno, vale No es nada difícil Tío, son dos zombies En serio Yo he luchado Contra cosas peores Tío, en serio Para esta tontería Nunca tendré que volver Ah, no Ahora tienes que volver Al Minitariantiques Y le dice Bueno, Homer No eres tan Vago y tonto Como pareces Aquí tienes tu palanca Menuda tontería ¿No? Digo yo O sea, me han tocado Zombies, tío Es que no Bueno, esas cosas de ahí Bueno, yo paso O sea, no sé Qué tengo que hacer aquí Yo vuelvo Yo hago caso a los carteles Que ellos me guían En su camino Hacia la libertad Entonces Vamos a colocar esto Bueno, más bien en el camino Hacia el volver Springfield A su estado anterior Entonces, bueno Vale, vamos a salir por aquí Me dejo de tonterías Me voy al Minitariantiques Y consigo allí La TNT que necesito Para aquella cosa tan rara Así que Vale, un montón de zombies Cerramos Colocamos palanca Le damos Y aquí dentro Tendría que haber TNT Una dinamita Y otra por aquí Perfecto Pues tengo dinamita Perfecto Observatory Nos vamos para el observatory O sea, que ahora A caminar otra vez Este mapa es gigante O sea Un montón de cosas que tiene Vamos a seguir No tengo mucha comida, eh No tengo mucha comida Y eso no me gusta No me gusta no tener comida Así que bueno Vamos a volver Vamos a volver Ni no, ni no, ni no Ni no No me disparéis Uy, voy a ir para abajo Voy a ir para abajo Menudo disparos que meten, eh Déjame pesar ¿Cuántas flechas tengo? Ostras, tú Que me quedan muy pocas Yo he haciendo tonterías Vale, vámonos, vámonos Voy a pasar de las arañas Voy a pasar de ellas Debería encantarme tal vez algo Pero es que no hay Me salen encantamientos De ningún lado Y creo que tampoco Bueno, tampoco pasa nada Lo que tengo miedo Es que se me rompa La espada o tal No sé No me mola eso Pero bueno Vamos a volver al observatorio Espero que ningún esqueleto Este por aquí Me dispare Porque acabaré En el suelo Y la verdad es que Viendo todo lo que hay ahí abajo Pues no me interesa caerme ¿Qué queréis que os diga? No sé vosotros Pero a mí No No, 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 no Eh No vayas de correr Odio el bug ¿No le pasa a veces Eso de que Hace así? O sea Va como corriendo Y tirando para atrás Y no acaba de correr del todo Es bastante molesto La verdad Es muy molesto Muy molesto Así que vamos a seguir Para adelante Vamos a seguir Para adelante No sé qué me pasa Pero cuando grabo Me dan ganas de cantar Todo el rato Y cuando no grabo Pues no sé No es lo más normal Estar cantando todo el rato Eh Como mínimo Bueno No suelo cantar Yo cuando Bueno depende Cuando hago deberes Por ejemplo Cuando estoy en la ducha ¿Vosotros cantáis en la ducha? Yo sí Yo cuando estoy en la ducha Bueno es que me traigo mi altavoz Lo coloco con el móvil Y pongo música Y pim pam No sé Es que me encanta escuchar No sé Soy muy adicto a la música En ese sentido Joder tío Que rápido se van los muslillos Tío Cuatro Los filetes Me toca aprender bien Lo de los filetes Porque siempre Siempre como antes de tiempo Y debería pues hacerlo bien Me lo lleváis diciendo De hace tiempo Y es verdad Es algo que tengo pendiente A ver si lo aprendo ya De una vez Así que bueno Estamos en el observatorio Ya estamos aquí abajo Y ahora me tengo que ir ¿A dónde? Al cohete ¿No? Otra vez O sea Vaya Digo yo ¿Qué pone? Observatorio O tal vez aquí dentro Yo qué sé Sí Tengo que irme Para el cohete Creo yo O sea Para ahí abajo Vámonos La 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 Aquí era el cohete Vale Ya le yo Cómo subo ahí arriba Porque yo creo que Ahora tengo que subir Qué buena Pone algo de TNT O sea Que yo tengo que ir Para ahí arriba Pero cómo subo Tío Cómo subo yo ahí arriba De verdad De verdad os lo digo No sé cómo se A ver un momento A ver Que os podéis morir No 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 Es que siempre Siempre igual ¿Vale? Ala A ver Muérete Y déjame pensar ¿Vale? A ver Dice que su cohete Nos llevará hasta el mundo De queso Que el mundo de queso Está hecho de queso Y que necesitas Ir hacia el mundo De queso Y explotarlo Con la gran estatua De No querrá decir Es que eso de ahí Es que estuvisteis Me comentasteis Que lo de rasca y pica Era la figura Esta gigante Que era el gato ese Y digo yo Ostras pues se parece Porque esto un enderman No me imagino Qué quiera decir Pero entonces Cómo subo yo al cohete O sea No hay ninguna escalera Para subir al cohete Esto No Este tiene que ser El de rasca y pica No puede ser un enderman No No tengo que ir aquí Yo tengo que ir Al sitio del cohete Pero no sé muy bien Cómo subir No hay Nada Tengo tres escaleras Tal vez las coloco Me da cosa Lo de colocar cosas Que tal vez no son Del sitio que toca Pero es que si no No tengo ni idea De cómo se sube A ver Vamos a investigar un poquillo Pero ya te digo No Es que no Por aquí Ay Celopan 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 Si buscaba las cosas antes Vale Ya tengo la tenete Uff Vale Pues por aquí se va El mundo del queso Aunque yo lo diría Más bien El mundo del fin Pero bueno O sea Del fin No del fin Ala Al mundo del queso Mundo del queso Vale Pues ya ha acabado Qué guapo Ya ha acabado aquí Y bueno Aquí estamos Y dice que mejor Que vaya con cuidado Y que Put this on your head Es verdad Es verdad Muchas gracias Por darme esto Porque así no veo A los A los señores endermans Pero se ve muy mal Me dice que siga la bedrock Voy a seguir la bedrock Y sé que se ve mal Pero bueno Así es más emocionante ¿No? ¿Qué os parece? Yo creo que es más emocionante No sé muy bien Dónde acabaremos No tengo ni la más Remota idea Ya te digo Pero me parece Muy interesante esto ¿Eh? ¡Holo tú! ¡Guau! Ah pues este es el grande Enderman Aquí vemos diferentes huevos De dragón Mira que chulo Que guapo ¿No? Se ve un poquito mal Ya lo sé Place the tenet here Warning A ver pone Esperate voy a quitarme esto Que es que es un poquito Incomodo Coloca la tenet aquí Después El portal Perfecto Así que vamos a colocar ahora aquí La dinamita Que va aquí Y aquí va La antorcha ¡Yujuu! Vamos a apartarnos un poquito ¡Guau! Vale Hemos explotado esto ¿Lo he hecho bien? Eh Yo creo que sí Sí Vale Lo he hecho bien Y pone Press escape to skip the credits Eh Vale Pues parece que nos tenemos que lanzar aquí O sea Simplemente hemos venido Vale He conseguido el logro del fin Ponemos salir Y bien Eh ¿Qué más? ¡Ya está! ¡Acabo aquí! No entiendo nada ¡Acabo aquí! ¡El mapa! ¿What? Yo si os digo la verdad No tengo ni idea De dónde tengo que ir Es que A ver Hemos spawneado En el mismo sitio Donde empezamos A ver La historia La historia iba De que Homer Eh Se levantaba Por decirlo de alguna manera Y veía que todo se había convertido En algo malo Después el señor Barnes Estaba detrás de todo Creo recordar Y no sé cómo Acabamos yendo a Lent Yo creo que voy a ir A la central nuclear O sea No sé O sea Es que no sé si ir para allá O por aquí Buscar pistas Es que no tengo ni nada más remota Yo creo que lo que tiene más sentido Es ir al sitio que no has ido ¿No? No sé Digo yo Hay dos caminos A ver En primer lugar pone Atención No ir aquí a menos Que las señales te digan que puedes Pero alguna señal me ha dicho Que puedo venir aquí Es que yo no he visto ninguna señal Pero bueno Yo vengo por aquí O sea Yo creo que tengo que venir aquí No sé Llamadme loco Intuición patuna Yo es que no No sé Aquí hay un cofre A ver A ver qué nos dicen los carteles Y si los carteles no dicen Los carteles que hay que decir Frink Ah vale Sí, 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 sí Frink Lo he volado por los aires ¿Lo volaste por los aires? Sí Lo volé Oh, ok Ahora ayúdame Sé dónde está señor Vance Y lo está haciendo todo Como mínimo los zombies Todas están en este libro Uf Vale Me llevo todo esto Voy a dejar cosillas por aquí Si os parece bien Porque tengo un montón de cosas Que no necesito Realmente Y Y bueno Y si me las quito Pues me las quito de encima Vamos a quitarnos Todo esto de aquí Porque es que Hay cosas que Nos podríamos quitar de encima Como digo Iríamos con menos peso Así que nos vamos a colocar Esto aquí Vamos a leer las clues Ahora mismo Enseguida Vamos a dejar también esto 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 No, esto no Esto no Vamos a dejar también esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no Y las nanas no Así que bueno Vamos a leer las clues Pistas Encontré un libro En el DMV Que dice Lo que el señor Vance Que sabe lo que el señor Vance dice Él dice Que está Ajá Sí, exacto Eso lo leímos Que una vez Lo beben Ellos se vuelven en zombies La siguiente clave Que encontré Fue otro libro En este Decía que el señor Vance Decía algo como Get a the stuff to Dale esto A cada uno De los de la ciudad Algo muy extraño También En la fábrica De cervezas Se está vendiendo Vale, vale, vale Pues nos vamos A la fábrica De la cerveza Vale, pues las pistas Nos están diciendo Que todo O sea Que el virus Se contagia A partir de algo Que todos beben O sea Que se contagia Por algo Que todos Beben Sí Entonces Tiene que ser la cerveza Y Homer piensa Que es así Entonces vamos a ir A la fábrica de cerveza Que allí tiene que estar Pasando algo Interesante Y creo que está por aquí La fábrica de cervezas Que la hemos visto antes Mírala Ahí está Vamos a ir ahí A lo loco En principio Pues tenemos que ir a eso Como tenemos que seguir Las claves Nos indican a eso Eso no es que esté abierto Creo que es un bug De los míos Los míos Es que son Los míos son epiquísimos O sea No es un bug pequeñito Ya lo veis Vale El virus Debe morir Dermo Dame prisa Antes de convertirme En uno de ellos Claro Homer es un viciado De la cerveza Entonces Vaya Aquí hay una palanca Que me pone Vale Perfecto Hemos abierto esto Y Homer dice Necesito encontrar La manera de llegar Arriba de todo Guau Que guapo Así como Como si aquí fueran Las máquinas Y tal A ver que pone Rat filter Guau Madre mía ¿No? Raspberry Doof Eh Doof light Que guapo Que chulo Esto es una decoración Super chula Una decoración No me entendéis Vale Por aquí Por aquí arriba Vale Vamos a seguir Las manzanas ¿Cuánto regeneran? Dos O tres Vamos a probarlo ahora Vamos a seguir por aquí Ya sabemos que los filetes Regeneran cuatro Vamos a seguir por aquí Ti 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 No Me caí Tío En serio tengo que volver Tío Es que estos de los parkours De verdad Me ponen muy nervioso A ver Vamos a regenerar Ahora Vale La manzana Regenera dos Los filetes Tres Los panes También dos Bueno Pues vamos sabiendo cosas Que seguramente no sabíais vosotros Así que mira Mira que bien Yuhuu Venga Tío En serio Tío Voy a estar medio año Haciendo esto Ya veréis Y al final me voy a morir Con la tontería Se lo pagan con la tontería Te vas a acabar muriendo Lo digo en serio Que no es fácil esto Madre mía Mira tú Ya llevo dos Ti 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 Tío Es que porque tienen que poner parkours De estos así Es que de verdad O sea Miren los parkours No me parecen difíciles Pero cuando tienen Cosas de estas asquerosas Son muy odiosos No tío Ya empezamos Ahora por donde Ah vale 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 Voy bien voy bien Yuhuu Ti 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 No tío En serio Tengo que saltar hasta allí Yuhuu 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 Vale Uh Perfecto Me voy a llevar Otro arco Eh Ti 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 Vale necesito apuntar Allí abajo Perfecto Vale Pues a ver Que tal nos va Con la puntería Le di No debería abrirse Ya lo he hecho Pues voy a seguirlo haciendo Hasta que Hasta que me Le de Lo veis que no Le he dado Ahora Vaya 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 Vale perfecto Uff Vale Esto va a explotar Dice Homer Eh Muchas gracias por jugar What Thanks for playing Ah Que bueno Dice que Homer No se convirtió en un zombie Porque él era demasiado Gordo En serio Se acababa Se acababa aquí Pero Pero que Pero si no ha pasado nada No Eh Ah vale Tío No entiendo absolutamente nada Como puedo acabar aquí No puedo acabar aquí esto tío No No lo entiendo Tengo que volver a la central nuclear No En serio Se acababa aquí la serie No tiene mucho sentido Esto O sea He llegado a la fábrica Le he disparado aquella cosa A ver Voy a ponerme creativo Un momento Porque ahora mismo No estoy encendiendo esto Gracias por jugar Look at flip The swift Ay Es que soy tonto Es que ya sabía yo ¿Y ahora qué? Then Jump Baja 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 Vale 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 Ya lo estoy entendiendo Perdón Na 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 Y ahora ¿Cómo salgo? Rópete Tío Madre El amor hermoso Tío Ha explotado todo Vale Vale Ya no entiendo O sea Tú entras aquí ¿No? Destruyes la fábrica De cerveza Y así ya nadie más Es un zombie Y así se acaba la serie Madre Madre El amor hermoso Pues vaya forma De acabar una serie ¿No? A ver Pues vamos a ver Un poquito Que había más Por aquí Porque No tenía ni idea De que esto Acabaría así La verdad Voy a quitar esto Voy a ir un momento A la fábrica aquella Porque es que Ya os digo No sé Me imaginaba Que vería más cosas Me parece muy extraño La verdad No sé Que acabe así No me mola nada Bueno Es que no hay carteles No hay ninguna indicación Quería decir que sí Que sí Mira Es que aquí ¿Ves? Aquí hay un cartel ¿Ves? Sigue esto tío Pues vamos a continuar Lo siento por usar el creativo aquí Pero es que de verdad Pone Gracias por jugar Gracias por jugar Porque se acaba la serie Pero bueno Hemos llegado al sitio Donde está el señor Vance Ahora vamos a por él Eh No Dios 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 Muerte ¿Qué pone por aquí? Homer Ahora me dice Que vaya A la police station Pero me ha dicho Que vaya primero A la fábrica de cerveza Dios Que no se pone de acuerdo Este hombre Tío Que me dejéis pasar Dios Que me cago en Madre mía Es que están flipando O sea Es que No sé Ya me está riando Este mapa Mira que los mapas No son difíciles Esos mapas de aventuras Pero claro A la que empiezas a poner carteles Que si es todo lo otro Con carteles que indican a un sitio Y en verdad quiere decir El edificio de atrás Pues bueno Es lo que pasa Así que vamos a ir al sitio De los policías Policía Que el señor Vance Está Haciendo cosas malas Y está convirtiendo a la gente En zombie Y Y ha explotado su fábrica Que convertía A partir de la cerveza En zombies A todo el mundo La 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 Nana Patitos No puedo matarlos Porque lo dice la ley Y la ley Y es la ley Vámonos 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 Voy a comer Estoy pendiente siempre de la comida Yo ya lo sabéis Me gusta Tener siempre La barriga llena Y que no me pase nada Si os fijáis El señor de Minecraft O sea el Steve Está todo el día comiendo O sea vosotros imaginaos Que cada nada Dos segundos Tuvíais que comeros Una manzana Cada dos segundos Como este Bueno cada cinco Cada dos minutos Diría yo Bueno estamos en la policía Y le dice Lou Aquí está Wicum Y Lou dice No puedo decirte You burned on my house I put off the fire Fine I will give you the fire Blancina Vale Tenemos que ir a la segunda planta Aquí tenemos a los presos Vale Que me encuentre con él En la oficina Vaya tú Vale voy a intentar Que no te pase nada Señor Wicum Señor Wicum Vaya 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 Ya no nos van a hacer Y por aquí Que más No hay nada Por aquí Los zombies Ya están En su sitio Controlados Por aquí parece Que no hay Absolutamente Nada Pese a que lo parece Y aquí Que pone Donuts Vale Tengo que ir al sitio De los donuts Ahora Ok Pues A los donuts A los donuts ¿No? Control room What the fuck? Si os digo la verdad No sé en que estoy tocando Creo que estoy abriendo La puerta De los presos En serio Acabo de hacer eso Tío Los he liberado Soy la persona Más maja Y humilde del mundo Por favor Si es que A ver que youtuber Hace eso Ja Venga Vámonos para afuera Vamos a ir al sitio De los donuts Porque ahí está comiendo Como no El señor Bigum Señor Bigum Te tengo que contar Que la cerveza Estaba contaminada Y él no era nada Porque Él está comiendo Donuts Todo el día Así que estamos En el sitio De los donuts Bigum Interesante ¿Qué más hay por aquí? No hay nada Vale Pues nos está diciendo El señor Bigum Pues nos ha dicho Después de todo eso Tan largo Nos decía básicamente Que Lo mejor que podemos hacer Es emitir una frecuencia Por la radio Para avisar A las ciudades cercanas Me imagino Para un toque de alerta Que nadie beba Cerveza O Ni idea Que me vaya A lo alto De un monumento Para acabar Dentro del puente Porque no se puede entrar En el puente Solamente puedes A partir de un monumento Y ahora a mí me gusta Saber qué monumento es Era un tal monumento No sé qué No sé qué Street O sea Algo súper extraño Pero bueno Yo voy a seguir Torrecto A ver qué Qué pasa Es que no No sé No sé muy bien Cómo acabar ahí dentro Qué queréis que os diga Y esto ¿Por qué está explotado? A veces este monumento Tío Yo qué sé Esto tiene pinta De cosa De cosa mala Que tengo que Que utilizar ¿No? Yo creo que sí A ver Voy a seguir subiendo Algo tiene que haber Por aquí Si más no Pues no Si más Si más no A ver tío No puede ser Tiene que Tiene que haber Un monumento ¿Veis que hay aquello Allá arriba? ¿Y cómo yo? Eh Wait Espero no matarme A ver Por ahí estoy viendo Yo algo muy interesante Si más no Tendría que encontrar La cosa del monumento Yo no tengo ni idea Tal vez el monumento Es aquella cosa Tan extraña Que yo dije Que era un enderman Porque si no Es que he visto Tío Qué rabia Porque aquí Esta cosa de aquí ¿Qué es? ¿Veis? Yo tengo que estar allí Allá arriba Y tengo que dejar caer En aquel sitio La arena Y que caiga hasta allí Me imagino Pero yo Como llego hasta aquí O sea ¿Cómo entro? Esa es la pregunta Del millón Me gustaría saberlo Pues chicos Creo que voy a despedir Por aquí el episodio Ya que creo que No sé si me he pasado De tiempo No tengo ni idea No sé cuánto habrá durado Ya lo veré Pero bueno En cualquier caso Ha sido un episodio largo He llegado hasta el fin Pero tal vez no tenía que llegar Hasta el fin O tal vez no Y estoy haciendo las cosas bien Bueno En cualquier caso Si os ha gustado el episodio Qué mejor que dejar un me gusta Si alguien sabe cómo Entrar a este sitio O no sé muy bien El monumento Por dónde debe estar Pues por favor En los comentarios Me ayudaría muchísimo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo episodio De los Simpsons Así que nada Hasta la próxima Adiós